Hemos planteado esta serie de intervenciones de manera gratuita, abierta a todo el que quiera venir y dialogar. Y vamos a empezar con Fernando Castro. Fernando Castro es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Es crítico de arte, es un prolífico escritor. De hecho, estábamos ahora hablando de otro libro que tiene en ciernes. Ha realizado innumerables labores de comisariado. Su extensa trayectoria, yo diría que está ligada siempre a dos artistas, a Nacho Criado y a Domingo Sánchez Blanco. Pero es una persona absolutamente polifacética, quizá sea más conocida esa faceta suya, un poco atrabiliaria y gamberra. Pero eso no es óbice para que sea también una persona muy sensible y además que cultiva registros que a lo mejor no son tan públicos, como sus ataques al bienarismo, mierda y catástrofe y demás en sus libros. También cultiva, digo, registros no tan conocidos como su afición a Rilke o a Pessoa. También tiene esa faceta, no sé si más académica o más seria, que oculta a veces bajo un personaje que es igual de atractivo o más que el de Banksy. Y entonces, bueno, sin más, no quiero quitarle minutos a él ni a vosotros. Si nos gustaría desde la escuela, tanto a Coadón Gablasco como a mí, pues agradecerle que se haya prestado a esto. Esto fue de los primeros nombres que nos surgió para, insisto, llevar a cabo esta serie de conversaciones organizadas con todos los que queráis participar. Y estoy seguro de que será una intervención estupenda y que dará que hablar, que pensar y espero que reír también. Mil gracias a todos. Mil gracias, Fernando. Yo me voy ahí entre el público a disfrutar de lo que nos proponga. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, David. Gracias, Covadonga, por invitarme a impartir esta conferencia. Gracias a Juan Miguel, presidente, a Valerio, el director, Valerio Rocco, el director del Círculo. Es un placer, a todos vosotros por estar aquí, es un placer volver aquí al Círculo de las Artes, en el que ya he perdido la cuenta de cuántas conferencias he dado. Esto es un poco hasta casi escandaloso, pero en esta ocasión lo hago realmente encantado. Y sí querría, antes de empezar, hacer una sentida dedicatoria. Esta conferencia está dedicada a alguien que no la podrá escuchar, pero que es muy importante para la conferencia, dado que en parte está pensada en función de sus problemas o de las problemáticas que él desarrolló, y sobre todo del legado que dejó en su investigación semiológica, y es Jorge Lozano, fallecido muy recientemente, es una de las personas que ha fallecido por esta pandemia de la COVID, catedrático de semiótica en la Facultad de Ciencia de la Información, maestro de tantos periodistas y de tantos semiólogos, una referencia, verdad, en la investigación sobre el discurso histórico, su libro de alianza editorial, las investigaciones que hizo sobre el Otsman, sobre Greymash, es decir, los números que hizo para la revista Occidente, de cuya revista fue jefe de redacción, hace poco veía la estupenda presentación que se hizo aquí del número que acaban de organizar sobre el olvido del fracaso en revista Occidente con el actual jefe de redacción, con el actual director Fernando Rodríguez Lafuente, y me acordaba muchísimo de Jorge Lozano. No sé si la habéis convocado, habéis hecho ya alguna referencia, homenaje a Jorge, pero sí creo que se lo merece. Seguramente yo creo que tendremos todos la obligación, más adelante, de rendirle un homenaje bien estructurado, pero como sabéis, los que os haya interesado su pensamiento, trabajó muchísimo sobre el secreto, trabajó sobre Wikileaks, trabajó en una línea muy cercana a Omar Calabrese y a Humberto Eco, del que fue su padrino en el doctorado de discausa, muy cercano a la semiótica italiana. Y en cierto sentido, cuando empecé a preparar esta intervención, pues tenía esa clave semiótica e hice algo que no había hecho en mi vida, y es que pensé que debería hacer diagramas, diagramas a los Greimas o a los Lotzmann, y en cierta medida pensé por qué no partir del diagrama sobre la escultura en el campo expandido de Rosalind Krauss, sobre el campo expandido lógico de Piaget y sobre la configuración del sujeto de Lacan, y yo soy fatal dibujando, pero me puse a hacer gráficos y más gráficos y realmente he visto que se me dan cada vez peor, pero me fui dando cuenta progresivamente que esos diagramas tenían que ver con una problemática muy antigua, que es la que hoy voy a desarrollar, por eso he avisado que no es una conferencia sobre graffiti, que es el famoso problema de la cuadratura del círculo y realmente dándole vueltas a ese problema de la cuadratura del círculo fue como pensé esta conferencia. Bueno, como sabéis, la cuadratura del círculo es un problema antiguo y se viene a decir que se remite o se refiere ya no solo al propio problema, sino a la cuestión de que la cuadratura del círculo tiene que ver con la imposibilidad para resolver algo, es decir, ya se convierte en un emblema de la propia imposibilidad de la resolución. Bueno, la cuadratura del círculo tiene que ver con la cuestión de cómo realizar tal ejercicio de la cuadratura del círculo sin compás ni cartabón, es decir, a mano alzada, y eso lleva a una especulación sobre el número Pi. Esto tiene que ser importante que lo tengamos presente, porque si no se entiende el problema de la cuadratura del círculo no se va a entender nada de lo que viene después, por tanto, aviso, tiene que ver con esa cuestión. En cierto sentido, también quiero decir, para tranquilidad de todos los que no estén muy duchos en estas cuestiones de diagramas y de escuadra cartabón y cuestiones geométricas, que el título es un McGuffin y que en realidad tiene que ver algo con el McGuffin. Bueno, ¿qué es un McGuffin? Uno de los escritores que más se ha preocupado por esta cuestión en nuestro país es Enrique Vilamatas, que dice que un amigo suyo, que se llama John William Wilkinson, fue el primero que se lo explicó con claridad. Le describió una escena en la que van dos tipos en un tren, es bien conocido, y le pregunta a uno a otro, ¿podría decirme o contarme qué es lo que hay en ese paquete que está en el maletero encima de su cabeza? Y el otro contesta, eso es un McGuffin. Y el primero pregunta, ¿y qué es un McGuffin? Y la respuesta es la siguiente, un McGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Y la respuesta es, pero si no hay leones en Escocia. La respuesta, por eso es un McGuffin. Bueno, por tanto, este es el motivo del McGuffin que, como sabéis, aparece en muchas ocasiones. Por ejemplo, está muy claro el McGuffin de Quentin Tarantino en Pulp Fiction, ¿no? No sabemos, o durante toda la película hay ese maletín, ¿no?, que se abre y estamos en todo momento esperando saber si dentro hay dinero, hay oro, o hay droga, que es lo que se esconde en el maletín de Pulp Fiction, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Y ese resplandor que se presenta en la película cada vez que lo abren. También es un McGuffin, como sabemos, la película Alcón Maltés. Y también entra dentro de, en cierto sentido, la noción de McGuffin, aunque muy modificado, Rosbach en Ciudadano Kane. Bueno, sabemos que Rosbach, que aparece como el motor de la película, es algo que ha desaparecido nada más comenzar, es decir, es algo que se ha quemado. En cierto sentido, Rosbach, podemos decir, no existe. Es decir, no es ni siquiera un problema que tenga que ver con la imposibilidad. Me vais a permitir que comience con una actitud que no será la de toda la conferencia, pero que será una actitud, en cierto sentido, sádica. Sade no hizo de Dios el alma, la naturaleza o la ley, ilusiones, sino que lo que hizo Sade fue mostrar que eran quimeras. Pero habría que recordar qué es lo que llama quimeras el Sade. La quimera, y esto lo aclaró no solo Sade, sino Foucault en sus conferencias sobre Sade. La quimera no es lo que no existe, es lo que existe tanto menos cuanto más es lo que es. Bueno, esta es lo que lleva a la explicación de por qué Dios no puede existir, precisamente porque es excesivamente malo o porque existe en demasía el mal. Esto es, existe tanto menos cuanto más malo es. Podríamos incluso hablar de algo así como la quimera o las quimeras de las quimeras. Esto es, lo peor no deja de ser. Y esta condición de que cuanto peor, mayor y menor es correlativamente su existencia, tiene algo, en cierto sentido, podemos decir hasta de heraclitiano. Voy a plantear esta cuatrua del círculo a partir de una temática muy específica de los paradigmas del arte que se establece en este libro que yo sepa, todavía no ha traducido al español, La condición del acontecimiento, la condición del éxito, que es el libro que escribió Alan Bones sobre los círculos del reconocimiento artístico. Bueno, él establece que hay unos círculos del reconocimiento artístico que empiezan por los pares, por los compañeros de generación de los artistas, que continúan en un reconocimiento académico, que continúan en un reconocimiento galerístico, que pasan a un reconocimiento del coleccionismo, que tienen un reconocimiento de la crítica, que tienen un reconocimiento del museo, de las colecciones públicas y tienen el reconocimiento final o la legitimación histórica. Bueno, estos círculos del arte que describía Alan Bones, que trabajó en la Tate Britain, hace mucho tiempo que se desmantelaron, es decir, estos círculos ya no tienen ese desarrollo en ningún sentido y es bastante curioso que las fotografías que tenemos y si buscáis en Google a Alan Bones aparece delante de un cuadro de Mondrian, como si los círculos de Bones tuvieran una cuadratura, es decir, como si Bones estuviera buscando en cierto sentido él mismo la cuadratura del círculo. Vamos adelante hoy a hablar en estos lunes al círculo, en la primera de las tres sesiones anunciadas sobre Banksy y veremos bastantes obras de Banksy, pero las querría situar dentro de un contexto teórico que a mí es el que me ha apetecido para hacer esta cuadratura del círculo, que sería una combinación que quiero proponer entre las seis propuestas para el próximo milenio, de las que, como sabéis, solo se conservan cinco, dado que Ítalo Calvino fallece antes de poder pronunciarlas, ¿no? La más conocida es la primera, levedad, velocidad, visibilidad, exactitud, multiplicidad, y estas propuestas han sido desde que las propusiera a mediados de los ochenta, revisadas en muchas ocasiones y se podían aplicar a Banksy, es decir, que podríamos decir que Banksy tiene esa dimensión de velocidad, de visibilidad, de exactitud, de multiplicidad, e incluso de levedad, en la medida en que la levedad tiene que ver también con la gravedad, pero sobre todo con el humor, es decir, con el sentido del humor. Por lo tanto, Banksy se adaptaría bastante bien a esa condición de las seis propuestas para el próximo milenio de Calvino, pero también, en cierto sentido, a un contexto que acompaña al propio Calvino, que es la publicación de la era neobarroca de Omar Calabrese, en la que hace alusión directa a las seis propuestas para el próximo milenio como un desencadenante de su propio libro. Y esas propuestas de Calvino las he visto recientemente reformuladas en un investigador de los medios o de las tecnologías contemporáneas y de la comunicación, que se llama Carlos Alberto Scolari, en este libro titulado Snack Culture o Cultura Snack, en la que propone una modificación de las seis propuestas para el próximo milenio de Calvino, diciendo que el arte contemporáneo o la cultura contemporánea estarían caracterizadas por los siguientes rasgos. La brevedad, la miniaturización, la fugacidad, la fragmentación, la viralidad, la remixabilidad, la infoxicación, la movilidad, la aceleración y lo que llama el after post. Volveré sobre estas cuestiones, porque en realidad son los elementos principales con los que quiero realizar esta peculiar cuadratura del círculo. No voy a hacerlo, pero podría tener sentido, tal vez para que se debata, cuál es el contexto de ese cambio del siglo XX al siglo XXI en el que se inscribe Banksy. Y en cierto sentido se puede decir que Banksy tiene mucho que ver con el punk y con el post-punk y sobre todo con esta camiseta de Johnny Rotten, en la que Johnny Rotten aparecía en algunas de las ocasiones en el escenario con una camiseta en la que se podía leer con toda claridad I hate Pink Floyds, odio a los Pink Floyds. Y este odio a Pink Floyd es algo que me parece fundamental porque yo creo que todas las personas sensatas odian a Pink Floyd. Bueno, Pink Floyd, como todos sabéis, pues era un rollo macabeo y uno de sus discos más conocidos es precisamente The Wall, el muro, el muro de Pink Floyd, ¿no? En una fecha decisiva que tenemos que tenerla muy presente porque es la fecha de la cuadratura del círculo, 1979. Es decir, la cuadratura del círculo se resolvió en ese año 79, tenéis que creerme y si no investigarlo y estudiarlo porque tampoco lo voy a hacer yo todo, ¿no? Bueno, el disco sale en el 79, la película de Alan Parker se presenta en 1982. Ha pasado mucho tiempo desde entonces hasta ahora, ¿no? Desde el muro de Pink Floyd hasta la situación actual que la ha llamado Christian Salmón la era de la confrontación. Bueno, esta era de la confrontación de la que un ejemplo importante es el momento en el que el atril de Nancy Pelosi, que como sabéis robaron en la extraña ocupación del Capitolio, rápidamente fue subastado en eBay. Es decir, ahí veis que se está subastando el que se lo llevó. Como sabéis, en la defensa que se hizo de este personaje, ya se le está empezando a juzgar, el abogado defensor de este que se llevó el atril de Nancy Pelosi dijo que era un turista del Capitolio que se despistó, que estaba haciendo turismo y se despistó y entonces se llevó eso y le preguntó el juez ¿pero por qué se llevó el atril? Dijo, porque estaba buscando algo y era lo más pequeño que se podía llevar como souvenir. Era un souvenir. Entonces dijo, coño, me tendré que llevar algo de aquí. Es cierto que cuando entraron estaban como despistados, dando vueltas, sin saber realmente cómo hacer la revolución o cómo hacer algo allí dentro. Bueno, esta época de la confrontación tiene que ver, y va a ser un tema de la cuatrua del círculo, con la viralización, pero también con el uso de Twitter. Esta conferencia que estamos dando ahora ya ha empezado en Twitter hace varios días, porque en Twitter ya hemos estado colocando algunas indicaciones. Bueno, esta dimensión de la máquina de tuitear, que tiene que ver con resumir, como sabéis, con condensar, con apresurarse. Esto que estamos viendo aquí son dos individuos que se llaman Alexander Azimán y Emmett Resmint, que hicieron un resumen de la historia de la literatura en tweets y publicaron una serie de tweets. Decidieron que toda la historia de la literatura se podía resumir en 20 tweets. Luego hicieron unos cuantos más e hicieron este libro que se llama Twitterature, Literatura en Tweet, que es un resumen de toda la historia de la literatura, en formato libro de bolsillo. Es decir, claro, no deben hacer ahí un tocho, sino que tienen que hacer una cosa acorde a nuestra época. Estamos entre la minimalización y el exceso, las famosas fórmulas del less is more, el menos es más, esa fórmula tan crucial en la historia de la arquitectura. Estamos entre Mies y Venturi, entre la importancia de Mies y la importancia de Venturi, que es una importancia, como sabemos, también crucial, desde que publica Contradicción y Complejidad en la arquitectura, el libro, el libro de Venturi, el libro romano, el libro que hace con la lección de Roma y el efecto que tiene el estar en Roma estudiando la arquitectura, pero sobre todo Leaning from Las Vegas, aprendiendo de Las Vegas, y cuando Venturi provocadoramente saca esa fórmula de no less is a bore, menos es un aburrimiento. En esa dimensión entre la minimalización y el exceso, se encuentra también esa consideración que querría hacer de cómo el enemigo del arte es la ausencia de las limitaciones. Esta frase excepcional de Orson Welles. Y esta cuestión de las limitaciones tiene que ver con lo que es la propia historia del muro y del muro del graffiti. Yo no voy a hacer una historia del muro del graffiti. Está hecha, o sea, hay muchísimos libros al respecto, desde el famoso ensayo de Norman Mailer, de Faith to Graffiti, hasta el libro de Martha E. Kongen y Henry Chan Flan, cuando Martha Cooper y Henry Chan Flan publican Subway Art, que es un libro decisivo que tiene que ver también con las guerras de estilos, eso que se llama de las guerras de estilos, y tienen que ver sobre todo con el comienzo de la cultura del hip hop. Hay un libro ya muy importante, o muchos libros publicados sobre esta cuestión. Cómo va descendiendo desde los guetos, cómo va descendiendo hasta el downtown la cultura del hip hop y cómo va penetrando a través de las fotografías que se presentan de este libro de Subway Art. Por cierto, un fotógrafo, unos fotógrafos que fueron ya homenajeados y que vinieron a Fuenlabrada, al CEART, y donde se hicieron trabajos ya muy consistentes sobre ellos. Tan solo aquí sugeriría que hacer una historia o tal vez hacer una historia del graffiti sería también entender que una pared o un muro no es solamente un muro, sino que tiene que ver con qué entendemos por pared, muro y calle, y en este sentido tal vez la historia del graffiti tendría que ser entendida, yo no lo voy a hacer, en relación con la historia crítica de la opinión pública. Es decir, que se tendría que entender como parte de esa historia crítica de la opinión pública, esto es por qué no ponerla algún día en el contexto de las investigaciones fantásticas del primer Habermas, de su tesis doctoral, cuando estudia esa idea de la esfera pública y del desmantelamiento de la esfera pública. Incluso, como plantearon Oscar Neck y Alexander Kruger, la idea de que hay una esfera pública que no es solo burguesa, sino que puede haber una esfera pública que tenga carácter proletario o que tenga un carácter productivista diferente al habitual. Esta es una de esas frases brillantes de Banksy que dice que si el graffiti no cambia nada, o la idea de si el graffiti cambia algo o no cambia nada, y sobre todo su condición de que el graffiti tiene que ser por definición ilegal. Es decir, la condición ilegal del graffiti. He traído el libro que se publicó, bueno, traducido en La Marca, que es este libro que Banksy se titula Usted representa una amenaza tolerable y si no fuera así ya lo sabría. Y en este libro, bueno, se señala cómo el arte callejero es atractivo porque es un arte ilegal, sobre todo porque representa un ataque a la propiedad, es decir, que es un ataque a la cuestión de la propiedad y de la propiedad privada. Y tiene que ver, sobre todo, con el ataque no solo a la propiedad, sino como un intento de acabar con algo todavía peor que la propiedad, que es el aburrimiento. Y tiene que ver también con las luchas en torno al poder territorial. Los grafitis son o fueron entendidos originalmente como una forma de guerrilla urbana o tenían que ver con una lucha por el territorio de la ciudad. Era una manera de disputar el territorio, de disputar las calles al poder y de disputarlas a la policía. Y sobre todo era más heroico cuanto mayor era la persecución del graffiti. Es decir, necesitaba esa persecución. El graffiti tolerado realmente pierde toda su condición de auraticidad, de autenticidad. Y, por lo tanto, Patrick Potter cita una frase de Banksy cuando dice que el graffiti tiene siempre el carácter de una revancha. Bueno, revenge, ¿no? Cuando dice uno revancha en inglés, sabe que tiene el tono del comienzo de Hamlet. Lo que dice el fantasma del padre es revancha. Pero se plantea uno, ¿revancha contra qué? Bueno, podía ser una revancha contra la propia historia del graffiti. Es decir, que casi Banksy fuera un vengador y alguien que se vengara de la propia historia del graffiti hasta él. Pero yo quiero entender que, sobre todo, entiende su revancha como una revancha y una pugna con lo que llamaríamos el Fukuyamismo en el Reino Unido. Es decir, una especie de dimensión Fukuyama. Sobre todo, como sabéis, publica su famoso ensayo El fin de la historia del último hombre en 1989. Pero tiene mucho que ver, en cierta medida, el Fukuyamismo, no tanto con lo que hace Margaret Thatcher a partir de los 80, sino con lo que hace el llamado nuevo laborismo, ¿no? El nuevo laborismo que fue lo más decepcionante que sucedió, tal vez, durante muchas décadas en la historia de la política, ¿no? Ese entusiasmo en la llegada de Tony Blair, pero, sobre todo, esa declaración tan alucinante que hizo Tony Blair cuando, si Margaret Thatcher dijo, there is no alternative, no hay alternativa, y, sobre todo, no existe la sociedad. Ese lema de campaña es más importante todavía el lema de campaña de Margaret Thatcher, ¿no? No existe la sociedad. Añadió, solo existe la familia y, además, el tipo de familia que a ella le interesaba. Pero más alucinante es cuando Tony Blair declaró, al llegar al poder, que se había producido el final de la lucha de clases, ¿no? Esa afirmación del nuevo laborismo de que se había producido el final de la lucha de clases era algo realmente decisivo. Banksy, en una entrevista en The Guardian, con Simon Attenstone, dijo que pintar un tag es como devolver un golpe. Si no eres dueño de una compañía ferroviaria, entonces ve y pinta un vagón. No podemos, yo creo, perder de vista que Banksy es un producto de eso que se llamó Cool Britannia, ¿no? El intento de relanzar al Reino Unido en la época del nuevo laborismo, ¿no? Y, sobre todo, en esa época del Cool Britannia en el que Banksy va a señalar que es el momento más cínico imaginable de la política dentro de todo el cinismo que ha sido la propia política en la historia de Gran Bretaña. Y él va a iniciar ahí la idea de que todos nos hemos convertido en ratas. Es decir, esta idea de que Cool Britannia es el lugar donde se crean las ratas. He estado dándole vueltas, pero no voy a tirar por ahí, a que, en cierto sentido, el tipo de revancha y rabia que tiene dentro de sí, que desarrolla Banksy, tiene mucho que ver también con cómo Mark Fisher se revuelve contra el nuevo laborismo. Es decir, cómo él también parte de ese mismo caldo de cultivo. Es decir, cómo hay algo muy presente también en Fisher que se encontraría… Porque también para Fisher el nuevo laborismo fue el que desmanteló, mucho más fuerte todavía que Margaret Fisher, las libertades civiles, con el mismo entusiasmo que continuó el desmantelamiento del estado del bienestar. Es algo que también se podría poner en relación a Banksy y, por supuesto, a Mark Fisher con el trabajo de Simon Reynolds sobre lo que fueron los 90 británicos, que si están caracterizados por una tendencia cultural o una tendencia estética, hay que decir que son los años del rape, ¿no? Es decir, son los años de las rape. Y esos años de las rape son sobre todo un gran fenómeno cultural y el libro de Simon Reynolds, Energy Flash, es un trabajo decisivo. Reynolds ha hecho muy pocas intervenciones sobre Banksy, aunque interviene en un documental y, por cierto, no le pone muy bien, pero sí le pone en el contexto de la cultura musical o de lo que era el contexto de los debates musicales de ese momento. Lo que dice Reynolds que tiene más brillante Banksy es la capacidad para transmitir la ira, para transmitir que está enojado y que tiene razones para estar enojado. Pero, sobre todo, si algo llamó la atención en Banksy, y creo que sigue llamando, es la capacidad que tiene para hacer singulares irrupciones, ¿no? Es alguien que interviene en sitios realmente muy sorprendentes. Este es el Banksy del comienzo de su trayectoria que hizo en el zoo de Barcelona, en la jaula de los pingüinos, y eso es lo que hizo allí, ¿no? Es únicamente una firma. También, por ejemplo, podemos recordar algunas intervenciones menos estudiadas, como sería la intervención que hizo modificando un CD de Paris Hilton. Yo no la había escuchado. Ahora, por culpa de Banksy, he tenido que escucharlo. No se lo recomiendo a nadie, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que hizo fue intervenir 500 copias del CD de Paris Hilton, las introdujo en negocios de venta de CDs como si fueran los verdaderos, y el álbum incluía versiones remixadas de los temas realizadas por el productor Danger Mouse y también frases y tergiversaciones de las propias fotos de Paris Hilton, poniéndolas en un contexto de lo que era esa cultura de las celebrities, ¿no?, y el tipo de cinismo que éstas encarnaban. También en esa interrupción de Banksy, por ejemplo, es muy brillante cuando en Disney World colocó un prisionero de Guantánamo, impresionante hinchable en este recorrido del trenecito, o también cuando en la Tate, en las escalinatas de la Tate, puso una frase que solamente decía recuerda la mierda, es decir, cuando entraras hacia el museo no olvidaras la presencia de la mierda. En cierto sentido, me parece que Banksy habría también alguna vez que estudiarle como un performer, es decir, que hace una suerte de performance o algo que parece que tiene algo de performativo, es decir, Banksy estaba convirtiendo el arte callejero en una especie de arte de performance, es decir, y tal vez eso sea lo más brillante que hace, en la que, sin duda, Banksy demuestra o va pronto a meterse en un fenómeno que tiene que ver con el marketing, ¿no?, y es el marketing del vandalismo. En el año 2006, por eso he puesto esta imagen de Brad Pitt y Angelina Jolie, se vende una pieza de Banksy o pagan una… bueno, en realidad son tres, pagan una cantidad enorme de dinero por tres piezas y, sobre todo, ahí es donde en esa venta, ya en el 2006 los artículos comienzan a decir que Banksy es el artista callejero más famoso del mundo, es decir, que es el fenómeno ya de las ventas de sus obras, fenómeno que no ha parado, es decir, pero incluso ahora, es decir, las ventas este año, el 2020-2021 de Banksy han sido alucinantes, es decir, ha sido una de las figuras de mayor éxito en subastas y en ventas. Sotheby's va a empezar a vender sus obras, van a aparecer obras suyas en las subastas y el propio Banksy va a quedarse anonadado y es cuando suelta esa famosa frase cuando dice no puedo entender a los idiotas que compran esta mierda, refiriéndose a la suya, es decir, que hacen comprando mi obra. No solamente es que la compran, es que arrancan muros donde ha hecho grafitis Banksy, los arrancan y los transportan y los venden, es decir, que comienza todo ese proceso. Un proceso realmente que no ha parado, en el que se están vendiendo constantemente obras, como es esta del último mono, es decir, del Parlamento Británico convertido en un lugar de monos, aludiendo también a todos los debates y lo que ha sido la imagen del Parlamento Británico durante el tiempo del Brexit y la negociación del Brexit posterior. Es ahí donde, dándole vueltas a todo esto, me encontré con esta imagen, muy conocida de Banksy con este perro, que lo llamo Paseando la mascota. Como sabéis, ese perro es una versión de Banksy de un perro de Kate Haring y en este sentido me parecía que Banksy hace aquí una declaración de principios. Él convierte al graffiti precedente en una suerte de mascota, es decir, lo convierte en una mascota y lo saca a pasear, y lo saca a pasear riéndose de él y riéndose de la historia precedente del graffiti. Y es ahí donde empecé con los diagramas, partiendo, como digo, de este diagrama de la escultura en el campo expandido, como sabéis, el de Rosalind Krauss, un texto también setentero, en el que dice que la escultura ya no es un doble negativo, es decir, aquello que no es paisaje y no es arquitectura, sino que se relaciona con el paisaje y con la arquitectura de acuerdo a esta estructura del diagrama, y sobre todo lo hace aplicándolo a las obras de Smithson, de Gordon Mataclar, de Michael Heiser, de Mary Miss, de Alice Aykots, y ahí surgen esas ideas de construcción de emplazamientos, estructuras axiomáticas, emplazamientos o bien esculturas de carácter tradicional. Y siguiendo eso, fue donde yo me metí en hacer este esquema tan bodrioso, pero es el que se me ha ocurrido, y es que se podría sustituir, no sustituir, sino utilizar el esquema de Rosalind Krauss, esta es la primera tentativa, entendiendo que se movería entre dos elementos, que serían entre el muro y los más media, y que tendría como elementos inferiores, se ve ahí mal, la galería y el museo. La parte de arriba, es decir, la línea que comunica al muro y al museo, la vamos a llamar la línea de la comunicación, y la línea de la galería al museo es la línea de la patrimonialización. Del muro a la galería estaría la línea de la instalación, es decir, del arte cuando se va instalando, y de los más media al museo estaría la línea de la legitimación. Y ahí había visto cómo podía surgir que entre el muro y los más media, el elemento central es lo que se llamarían las ocurrencias, es decir, la idea de un arte callejero, de un graffiti que tendría que ver con las ocurrencias. Entre la galería y el museo se encontraría todo aquello que tiene que ver con la colección, pero con la colección entendida como colección legítima, es decir, donde deja de ser una ocurrencia para convertirse en un material, en una obra de arte digna de ser coleccionada, digna de ser patrimonializada. Entre el muro y la galería el graffiti funcionaría como una suerte de cinismo integrador, es decir, te vas integrando, te vas instalando y adoptas, por tanto, una actitud cínica que no es propia de Banksy, que ya sucede en la época de Haring, que ya sucede en una época previa, que sucede en la época de las guerras de estilos. Y entre los más media y el museo estaría otra línea de legitimación, que sería lo que sucede entre los más media y el museo, que tiene que ver con el conceptual institucional, con el conceptual administrativo, con el conceptual crítico. Pero, a su vez, veía como desde el muro y desde el más media aparecía otro muro, que sería el muro de Facebook, o el muro de YouTube, o el muro de Instagram, es decir, los muros de las viralizaciones contemporáneas, y desde los más media aparecería también el problema de la visibilización que ofrecen los más media tradicionales. Y ahí aparecería, en la parte de Facebook, de YouTube y de Instagram, la cuestión de la monetización. Y monetización y visibilización, como sabéis, van de la mano en lo que es el trabajo que tiene que ver con las redes. Bueno, le seguí dando vueltas a estas cuestiones y me parecía que también tenía que ver esto con un esquema, que sería el esquema que sería el que se establecería entre el graffiti, entre el espacio público y la propiedad privada, por un lado. Y, por otro lado, entre los medios de transporte y las redes sociales. Entre el espacio público y la propiedad privada, se encontraría una línea que la vamos a llamar la línea de la policía, en el sentido de Rancière, ahora no vamos a entrar más en ello. Y entre los medios de movilización y las redes sociales, se encontraría lo que llamaríamos la tensión algorítmica, entendiendo por ello lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y las formas de la movilización actual. Entre el espacio público y la movilidad, se encontraría todo lo que tiene que ver con los modos de la logística y del tránsito y, entre la propiedad y las redes sociales, las lógicas del consumo. En el ámbito entre el espacio público y la propiedad privada, es decir, en la lógica de la policía, ¿qué es lo que aparece? La vandalización o el problema de la vandalización. Y entre los medios de movilidad y las redes sociales, aparecería la cuestión de la señalización. Y la cuestión que sería es cómo plantear, digamos, este dilema o estos problemas que, como digo, tienen que ver con la lógica del escándalo, con la lógica de lo político, con la lógica de lo ilegal o con el propio proceso de la patrimonialización. Bueno, este es el lío, digamos, del esquema en el que yo andaba metido, que, como digo, está solamente en ciernes. Lo que sí veía claramente era que todo ello tiene que ver, por supuesto, con las derivas o las derivaciones que realiza el arte público. Evidentemente, con la teoría de la deriva y el modo de empleo del desvío de Guy Debord y de Jill Vollmann, donde hablan de todo lo que puede servir y, sobre todo, cómo realizar fragmentos de obras dentro de una lógica que tiene que ver con una conversión de la ciudad en un espacio de derivas para construcción de lo que llamaban una psicogeografía. Y, sobre todo, cómo el propio Banksy parece que realizara una suerte de deriva muy particular cuando señala en una de sus declaraciones lo siguiente. En una sociedad que ha reducido, dice Banksy, toda actividad humana a un conjunto de intercambios comerciales, las únicas aventuras que tienen interés son las antisociales. Es decir, crear aventuras antisociales. ¿Y cuál es la actitud principal o contra qué se enoja y contra qué se dirige la aventura antisocial del arte callejero? Sobre todo, a intentar acabar con el aburrimiento. Y esta crítica del aburrimiento en plena cultura del ocio es el tema central de la sociedad del espectáculo de Guy Debord. Es decir, allí dirá Guy Debord que el aburrimiento es contrarrevolucionario. Pero no solamente es que el aburrimiento es contrarrevolucionario, es que el aburrimiento tiene el carácter de conceptos fundamentales de la ontología, dado que, en Heidegger, el aburrimiento es un estadio, es un aglustimum, digamos, fundamental de la constitución de la ontología. Y esa dimensión de tratar de ir más allá del aburrimiento, ¿hacia qué nos lleva? Hacia una lógica del consumo divertido, hacia una utilización del tiempo ocioso, que finalmente se consume y se destruye a sí mismo. El graffiti aparece, por tanto, para Banksy, como una, dice, de las pocas herramientas que disponemos si no disponemos de nada. Esto es casi como medio jadegriano. Si no tenemos nada, por tanto, tenemos, desde la angustia del no tener nada, no es que surja una especie de necesidad de salir de la dimensión de lo deyecto y lo caído, sino que tenemos algo. Y no lograremos, a través del graffiti, obviamente, subsanar la pobreza, pero sí podemos sonreír cuando meamos contra una pared. Esto es lo que, para él, sería la potencia subversiva del graffiti. Bueno, decir que tiene que ver mucho con el de Tugneman, con la tergiversación, esa tergiversación que no es algo que inventa dentro del contexto británico Banksy, porque hay que recordar, a esto dedicó un libro entero, Craig Marcus, Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX, que ya en Malcolm McLaren, más que en los Sex Pistols, pero sí en él, está muy presente el situacionismo, dado que él siguió a la facción británica, a la facción inglesa situacionista, y él siguió las lógicas del de Tugneman, aplicadas no tanto al propio grupo, sino en realidad a sus tiendas y a su concepto de moda, y sobre todo va a ser, digamos, fundamental esa relación entre situacionismo o entre las teorías del de Tugneman, y lo que sería el punk y la actitud todavía post-punk, que en cierto sentido tiene el propio Banksy. La vida, dice Guy Debord, nunca puede ser demasiado confusa para que no tengamos ganas de hacer otro de Tugneman, otra tergiversación. Hoy esa idea de la tergiversación parece que la entendemos más bien como posproducción, es decir, como esas lógicas de la posproducción, y sobre todo con esa idea del surfear a través de la red, pero habría que decirlo que un surfear sin angustia de las influencias, es decir, sin una necesidad de funcionar con una angustia de las influencias con respecto al precursor. Pero sí me parecería también fundamental entender que, más allá de la angustia de las influencias, también en la obra de Banksy, y en general en el contexto en el que estamos hablando, es fundamental volver a plantear una relectura de la cuestión del pastiche, del patchwork del pastiche, y también el sentido de la parodia o de lo paródico en los mapas cognitivos postmodernos. Ese sentido de la parodia, que está muy presente en toda la obra de Banksy, y especialmente me parece que en uno de sus grandes trabajos, que es la película Exit saliendo a través de la tienda de los regalos, que en realidad es la continuación de una famosa pregunta, la pregunta del concierto final de los X-Pistols, ¿no te has sentido alguna vez estafado? Es decir, es una continuación de la gran estafa, es como si nos metiéramos en una sala engañosa, en una sala de espejos, es todo aquello que ha sido siempre como la gran estafa del arte de la que habla Banksy, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo la instalación del Village Pet Store en Chalkoal Grill en Nueva York en el año 2008, como una tienda para mascotas, ¿no? Y en realidad era todo un auténtico desastre sobre lo que las mascotas significan en nuestras vidas, o cuando hizo el impresionante proyecto Dismaland, ¿no? Es decir, parodiando el parque de atracciones. En cierto sentido, toda esa parodia del parque de atracciones, que hace en Dismaland, tiene que ver con el modo en el que Banksy se plantea la pregunta de qué viene después de la farsa. Bueno, como sabéis, esta es una fórmula muy conocida, marxista, ¿no? La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Pero es que la farsa no se deja de repetir. Es decir, que la farsa se repite constantemente. Y esta idea de qué viene después de la farsa, en el propio libro de Banksy, que me ha sido muy útil, aparece con esta frase de la primera vez como daño a la propiedad, la segunda como proceso de vandalización. Es decir, hay que dañar la propiedad, pero luego hay que hacerlo de una forma que tiene el carácter de comicidad. La segunda como robo. Es decir, el robo que supone la propia lógica de la propiedad. Algunos han señalado que, más que sublevarse contra el aburrimiento, lo que ha hecho Banksy es dar salida a su cinismo, al tono cínico y, sobre todo, como una especie de consecuencia de la enfermedad histórica o de la enfermedad epocal, entendida como enfermedad histórica en el sentido nichiano. Bien, es verdad que algunos consideran a Banksy como un oportunista, como el colmo del cinismo. Algunos han dicho que lo que ha hecho ha sido únicamente sacar partido y tremendos beneficios de un cinismo mayúsculo, de un cinismo superlativo. Pero, en cierto sentido, se podría poner en relación el cinismo de Banksy no con un cinismo contemporáneo, sino con el cinismo reivindicado, por ejemplo, por Peter Sloterdijk en la crítica a la razón cínica. O, ¿por qué no?, con el cinismo reivindicado en la última de sus lecciones, en el último de sus cursos, por Michel Foucault en el Collège de France, que se titula El coraje de la verdad, que todo le está dedicado a la reivindicación del cinismo como una manifestación de otra vida y no de otro mundo, es decir, como una crítica del platonismo. Incluso allí tiene un capítulo, en ese curso del año 1984, el último que va a impartir, el año en el que va a fallecer, por cierto, y en ese curso él tiene un capítulo dedicado a lo que se llama posteridades del cinismo, que dice que hay una posteridad cristiana, hay una posteridad en la vida estético-monacal, hay una posteridad en la política revolucionaria, pero dice que la mayor posteridad del cinismo es la posteridad artística, y dice, bueno, esto se encuentra en algunos libros alemanes, y dice, y me acaba de llegar uno que aún no está traducido de un tal Peter Sloterdijk, es decir, a Foucault le llega, cuando está dando su último curso en el Collège de France, el libro de la crítica de la razón cínica, no lo ha leído, añade, tengo malas referencias del libro, a algunos le han dicho que era malo, se equivocaba, porque de malo no tiene nada, es un libro que todavía hoy se puede leer, sobre todo porque es un libro excelente, que distingue entre cinismo y quinismo, definiendo el cinismo como mear contra el viento el idealismo, el que mea contra el viento, creo que si alguien lo ha hecho lo sabe, se ducha, se ducha con su propio origen, sí es un oportunista, no cae ninguna duda, Banksy, pero sobre todo me parece más interesante señalar que es un oportunista con un tremendo sentido de la oportunidad, a veces se columpia, por ejemplo, el portal de Belén con los trozos del muro en miniatura es una cagada impresionante, pero también a ocasiones acierta, a lo grande, por ejemplo, cuando hizo la performance en Venecia, durante la última final de Venecia, que se hizo, que fue la del 2019, y se presentó allí, en esa que se llamaba, bueno, esa la hizo Rugof, ojalá vivas tiempos interesantes, que dicen que es una maldición china, que nunca se ha escuchado en China, y se presentó como un pintor callejero, y fue colocando los cuadritos en el camino, más allá de San Marco, en el camino hacia el puente de los suspiros, y fue sacando los cuadritos, y que era un trasatlántico de esos que entraban en Venecia, que parece que ahora van a prohibir que vuelvan a entrar en la ciudad de Venecia, y cómo hace el vídeo, de cómo presenta allí todos los cuadritos, como si fuera un pintor dominguero, hasta que compone, verdad, la teselación en la que aparece el propio monstruo de la llegada de los cruceros a la ciudad. Bueno, no entraré en algunas cosas que sí me sugirió la reflexión sobre Banksy, que sin duda, uno de los temas que más ha dado vueltas es el tema de quién es Banksy, es decir, siempre está el debate de quién es, quién hay detrás, hay mil hipótesis, sobre quién es Banksy, y quién es, bueno, si es de Massis Attack, quién es, sabe que nació en Bristol, etcétera, etcétera. Una de las últimas que más me ha gustado, y que es súper consparanoica, es que Damian Hirsch es Banksy, o que Damian Hirsch está detrás de Banksy, esto ya sería para cortarse las venas, pero bueno, como también hay paranoides por todas partes, pues las han soltado, pero en realidad sería más interesante pensar a Banksy a partir de la famosa conferencia de Foucault de qué es un autor, en realidad allí dice qué importa quién hable, es decir, que habría que entender cuáles son los dispositivos de enunciación y las formas de visibilidad que Banksy ha ido propiciando, y sobre todo pensarlo hoy, a partir de cuestiones tan curiosas, cómo sería la acción reciente, es una acción del mes de marzo, de este mes de marzo pasado, en la que, como sabéis, se quemó un Banksy original, si no habéis visto el vídeo, tenéis que verlo, porque es realmente bastante patético, sobre todo porque se ve que los Banksy arden mal, no arden bien, es decir, que ahí sale un patético que va a quemar un Banksy, pero no va con un mechero en condiciones, va como con un mechero, va a hacerse un porro, y pretende quemar un Banksy, no, tenía que haber ido como iba a Hiss Klein, con un lanzallamas, es decir, Hiss Klein, como nuestro querido presidente, era un karateka, sabía que había que ir con todo, o sea, no vas a ir allí como en plan primaveras, entonces iba a hacer el tolai, entonces llega ahí con un mecherito, quema por un trozo, se le apaga, vuelve a encender, bueno, y lo que quema es esta obra que consiguió venderse por 380.000 dólares una vez quemada, y esto tiene que ver con todo el famoso debate actual del NFT, de los tokens no fungibles, y sobre todo ahí aparece, esto se llama Injective Protocol, y habló un tal Mitzah Udín, que dijo, nuestro objetivo, este es un patético, extender un puente entre el mundo del arte tradicional y el mundo del NFT, por lo tanto, haremos más acciones de este tipo, es decir, que se van a dedicar a quemar obras y a ponerlas en marcha en esta lógica del criptoarte o de las criptomonedas, que es un tema que parece que hoy genera un enorme interés. Tengo que decir una cosa, si queréis perder dinero, invertir ahí, es decir, es el sitio adecuado para que te tanguen, para que te estafen, pero me llamaba la atención porque sobre todo este Banksy trae sobre la palestra el famoso tema de qué es la obra de Banksy y en general, cuál es la experiencia fundamental del arte contemporáneo, que yo creo que la explica mejor que nadie Orson Welles en F de fraude, es decir, en F de fraude que es toda una explicación del montaje que supone el arte, y del arte como montaje, además una película fundamental dedicada aparentemente a muchas cosas, entre otras a El Mirdorí, al que se dedicó aquí una estupenda exposición, la famosa exposición sobre el falsificador El Mirdorí, en la que se exponían auténticos El Mirdorí, es decir, el gran falsificador, los auténticos El Mirdorí, pero imitando los estilos de Picasso, de Matisse, todos los que había ido identificando o copiando algo de su vida, pero al mismo tiempo presentándose el propio Orson Welles como un mago, como alguien que se dedicaba en realidad al arte de la desaparición, de la desaparición y de la aparición imprevista, porque en cierto sentido se puede entender que lo que está haciendo constantemente Banksy es entrando en espacios e irrumpiendo en espacios que parecieran calles de dirección única, es decir, aquí de acuerdo a los círculos del arte solo se podía entrar patrimonialmente, porque te coleccionan, porque te adquieren, porque entras dentro de la historia del arte del museo y sin embargo Banksy ha entrado en muchos museos a colocar piezas de una manera clandestina, de una manera en la que no estaba invitado, estas son algunas acciones de Banksy en museos históricos que me parecen realmente también de esas acciones que tienen ese carácter performativo que son tan interesantes. Pero por otro lado, no solamente ha entrado en el museo como un intruso, sino que también cuando le han pedido que entre en los medios de comunicación y en grandes productos culturales como es Los Simpsons, ha hecho algunas acciones realmente brillantísimas. Esta es la cabecera que hizo para el programa de Los Simpsons en la que él le encargaron que hiciera algo para Los Simpsons y lo que hizo fue denunciar todo lo que era el merchandising y la creación de productos de Los Simpsons denunciando los que lo hacían con explotación infantil. Tanto es así que la entrada que hizo Banksy para Los Simpsons casi hace que desaparezca la serie. Es decir, casi puso en peligro la propia serie y hubo un debate enorme porque era después de que Los Simpsons denunciaran todo y fueran como la historia sintética de la cultura del siglo XX, del final del siglo XX y comenzó el XXI, de repente venía uno que a su vez les criticaba a ellos y esa fue una de las cosas que se hizo yo creo que realmente muy brillantes. Ya estuvimos pensando o estableciendo algunas disputas y teorías sobre Destriz y Sacambas, la exposición de Banksy que está aquí y que ha sido ya motivo de muchas reflexiones y también todo lo que tiene que ver con la legitimación cultural, museística, institucional y con el robo galerístico. La gente comenzó a robar muros de las calles y a llevárselos a las galerías y a llevárselos para conseguir dinero y además se fueron rematando las piezas a unos precios tremendos. Banksy mismo se preocupó porque decía es que esto ya es terrible, ¿no? Por un lado haces algo que tiene ese carácter de vandalismo pero es que luego llegan otros con un carácter todavía mucho más vandálico que el tuyo y arrancan la puerta de un establecimiento, arrancan una pared de una calle en zonas muchas de ellas verdaderamente ruinosas, dice, añadían ruina a la ruina buscando patrimoniales, y sacar dinero de la obra del propio Banksy. Banksy se vio obligado a crear el proyecto de autentificación que es realmente muy brillante, se llama PES Control y es el que autentifica a los Banksy. Aquí tenemos dos certificados, uno más antiguo y uno más reciente con las monedas rotas y sobre todo con esa idea de cómo se autentifican y sobre todo creo en el 2008 esta idea para autentificar dibujos y pinturas rehusando siempre a autentificar arte callejero, es decir, porque se ha negado siempre a autentificar arte callejero, por eso muchas de las imágenes que salen en la conferencia en esta no son de Banksy, sino que son atribuidas a Banksy, es decir, que ahí esa cuestión de cuáles son y cuáles no son es una cuestión que no entra. Soce visocristis se han negado durante años a vender piezas de muros aunque los venderán, es decir, que al tiempo seguramente los venderán. Una de las galerías que las vendió fue la galería Kessler Gallery que en el 2007 vendió obras y aquí sale el debate con Kessler Gallery sobre todo porque vendió obras que había hecho Banksy para la subasta en Palestina en beneficio del pueblo palestino y a su vez él desacreditó o no autentificó obras suyas para joder al galerista que lo estaba haciendo contra los intereses o contra los criterios que él había establecido. Algunos han dicho que en realidad Banksy lo que ha hecho ha sido meterse sin quererlo queriéndolo en el pantano del hipsterismo es decir, que está metido totalmente en ese mundo del hipsterismo. Esta es una de sus acciones donde dice que lo siente pero el estilo que estamos buscando ya no está en comercialización. Si uno entra en Amazon entra en cualquier portal en eBay veréis que se venden todo tipo de cosas banksyanas o pretendidamente para Banksy. Esta es una funda para mini iPad y ahí salen todas las descripciones objeto elegante muy buena calidad en caso rugoso proporciona la protección óptima para una buena calidad el nuevo la cubierta exterior es muy práctica y da una sensación táctil es decir como no vas a tener un Banksy en el iPad mini 2 es lo que necesitabas y es lo que querías y sobre todo algunos los han entendido claramente como una suerte de arte de protesta en el salón estos son tan bien esto lo busqué y dije voy a intentar comprarme un Banksy antes de venir a la conferencia hay algunos muy baratos porque son como puramente fotocopias y este es uno bastante barato dice compre Banksy negro, blanco, moderno abstract, pop, gister, art directamente o sea lo mezclan todo arte abstracto arte pop arte gister o sea dice quiere tener un Banksy de pega pues ahí lo tiene o sea se lo lleva puesto y aquí lo tiene ya incluso me encontré con este que este sí le he encargado tengo que decirlo porque me pareció ya superior que es una pegatina de un pájaro con una granada y sobre todo la indicación dice Banksy pájaro con la pared de la granada pegatina de arte de la calle graffiti decor calcamonía casa extraíble do it yourself habitación para niño hipster negro pegatina o sea dije joder ya de pequeño ya los haces hipster o sea está la cosa chunga o sea quieres que tu niño vaya para hipster desde pequeño pues ponle esta pegatina del pájaro con la granada que vas a ver que bien va encaminado hacia el hipsterismo bueno es lo que se llama brandalismo el brand del vandalismo algo que ya denunció evidentemente Naomi Klein en su libro no logo y que tiene que ver también con el high early t con ese high early t que estudió Julian Stalabras es contemporáneo Banksy del fenómeno del young British artist y del shock art y de la expulsión sensation es contemporáneo de Satchi y del apoyo que da como coleccionista y de piezas tan conocidas como el tiburón o como la cama de Tracy Amin y en medio de eso aunque a Banksy nunca se le mete por ahí ¿verdad? es decir nunca se le analiza dentro del contexto del high early t ni siquiera dentro de la generación de los young British artists que hay que decirlo yo creo que ya a estas alturas Banksy les rebasó es decir que les sobrepasó pero le sacó muchísimos cuerpos a todos estos es decir se colocó casi en otro nivel diferente al que se encuentran ellos porque tiene un enorme impacto de teatralización es decir tiene una gran capacidad de teatralización y es aquí donde dándole vueltas a la capacidad teatral y escénica que tiene Banksy y lo bien que selecciona los ámbitos por ejemplo cuando hace esta pieza que es su homenaje a las víctimas de la discoteca Bataclan bueno por cierto hizo esta pieza en la puerta de la discoteca Bataclan la colocó y robaron la puerta del Bataclan es decir que apenas lo hace ya rápidamente lo sustraen y sobre todo en esa dimensión como digo de la teatralización que me llevó a pensar el debate sobre la teatralización en el arte o la condición teatral del arte que es un debate fundamental en la estética de la modernidad en Michael Fritt y a partir de Clement Greenberg es decir la idea de que el arte no puede ser ni literal ni teatral que es un tema que también ha sido analizado muy recientemente por Harmon en su libro Arte y Objetos y la relación que tiene la ontología orientada a los objetos con la estética y también evidentemente con Michael Fritt y este fracaso del que hablaba o esta sensación del abismo del arte político o el fracaso del arte político tiene que ver en cierto sentido con la idea de que hoy parece como si el arte político fuera únicamente un post aquí he sacado un post precisamente de Tania Bruguera que dice que un proyecto político no es un post en Facebook porque a veces la gente cree que la política se está haciendo en Facebook o se está haciendo directamente en Twitter Michel Foucault en el ensayo El lenguaje como locura es una conferencia radiofónica de los 60 dice que en el fondo en nuestros días ya no creemos en la libertad política y además el sueño el famoso sueño de un hombre desalienado ha caído hoy en el ridículo de tantas quimeras que nos ha quedado pues bien dice Foucault la ceniza de algunas palabras y nuestro horizonte de hombres de hoy en día ya no lo confiamos a las cosas los nombres las historias las instituciones lo confiamos a los signos lo confiamos a los signos pero también lo confiamos en cierta medida al fracaso de los signos o al propio fracaso del arte político o a la idea de un cargarse de ese buffering art del que hablan en su libro Net Alexander y Arjan Apadurai sobre el fracaso o sobre las derivas y el fracaso de nuestra época una época vuelvo al comienzo a la cultura del círculo una época caracterizada por la fugacidad como decíamos por la fragmentación por eso que llamaba Escolari cultura snack que en realidad hablando de cultura snack está retomando un número de la revista Wired que es un número del 2007 que se llama snack culture en el que hablaba de este carácter de snack casi de snacks o de gominolas de la cultura contemporánea una cultura caracterizada por la fragmentación y diríamos nosotros también por la pixelización una especie de dinámica de pixelización continua y por supuesto por la viralidad recordemos la famosa fórmula de William Barros cuando dijo que el lenguaje es un virus del espacio exterior el virus y lo autoinmune ese virus que ha tratado y evidentemente el virus del COVID que está muy presente en ciertas piezas recientes de Banksy la pieza que hizo allí está para el metro en Londres y la pieza en esta cuesta de la señora verdad tosiendo que es una cuesta muy pronunciada me gusta mucho esa foto que está el padre con el niño porque ese niño es la última foto que tenemos de él no se sabe que fue de él parece que salió rodando el carrito y es una víctima de Banksy o del padre como vemos voy a poner a mi niño y parece ser que volcó el carro y el niño salió rodando le hicieron un ataúd al fondo de la calle para que vayan entrando todos los niños ha hecho ese último saludo de un niño en un Banksy que es una cosa que puede pasar bueno también sabemos que Banksy es un vándalo de internet es decir Banksy no sería lo que es sin internet y sobre todo es una cosa digamos fundamental la obra de Banksy es una obra que merece una fotografía es decir sobre todo si uno entra en la red lo que se da cuenta es la cantidad de fotografías que tenemos de Banksy y lo fotografiable que es su obra y sobre todo se puede decir así lo dijo un teórico de la red que Banksy es oro digital es decir que es el combustible de la red de hecho si entras en Google esta es la el índice de búsquedas de Google de Banksy aquí entré a buscarlo yo también y bueno vi que tenía esa estructura pues como de curvas del COVID o de prima de riesgo pero me gustó mucho el mapa de abajo para ver esos son los lugares en los que más se busca Banksy del mundo como podéis apreciar donde más se le busca es en los países de habla inglesa en los Estados Unidos en Gran Bretaña también evidentemente en Australia está muy intenso también en España que hay muchas búsquedas España es uno de los países donde más se busca información sobre Banksy Banksy no existe apenas salvo en Sudáfrica en África es decir no hay búsquedas de Banksy tampoco hay Banksy en Groenlandia eso es una tristeza enorme la que te entra ver eso que no hay Banksy en Groenlandia y que tampoco hay Banksy en Perú por una razón que no entiendo porque no buscan a Banksy en Perú es decir como que no les interesara nada y tampoco en Oriente es decir que el camino hacia Oriente salvo en la India pues también Banksy carece de todo interés a pesar de las intervenciones de Banksy en Palestina o tal vez por las intervenciones en Palestina es decir es por lo que Banksy parece que no ha interesado o no tiene ahí esa pegada evidentemente es alguien que también interviene constantemente sobre la red y en torno a la red como su famosa pieza de Steve Jobs como un ladrón porque su obra tiene que ver con la remixabilidad con esa dimensión de remixabilidad es decir esa fragmentación textual y esa fragmentación de signos que permite que se construya Banksy como si fuera una suerte de hipertexto continuo pero también Banksy como parte de la infoxicación la infoxicación que es bueno significa que la reducción de tamaño genera un fenómeno muy conocido por los biólogos que es que mayor variedad y cantidad de especímenes tiene que ver con esa diversificación es decir la infoxicación es un fenómeno del exceso de información y eso es fundamental en lo que es nuestra era que es la era de la interrupción pensé también en darle vueltas y lo dejé a Banksy como un brechtiano como alguien que tiene una cualidad teatral casi brechtiana como alguien que se dedica a la interrupción del teatro épico o a la idea del autor como productor un artista evidentemente de la movilidad de lo que llamaba Raymond Williams el flujo televisivo un artista de la aceleración o del aceleracionismo y sobre todo un artista del after post o le podemos calificar como un artista del after post hay una coincidencia afortunada que la descubrí dando vueltas para esta conferencia a la cultura del círculo y es que la condición postmoderna de Jean-François Lyotard apareció el mismo año que se creó el POSIT el POSIT como sabéis es ese bloque de papelitos amarillos con pegamento pero que puede ser pegado y despegado y vuelto a pegar y esto se lanzó por los laboratorios 3M a principios de los 70 y luego ya se lanzó de manera definitiva en el año 1979 cuando se lanzó la empresa no sabía para lo que servía lo crearon y dijeron esto para qué va a servir pero bueno era como una cosa de vamos a lanzarlo a ver qué uso le da la gente hicieron un experimento para ver si era útil en Idaho y el 94% de los usuarios declararon que estaban dispuestos a comprar el producto la segunda pregunta era para qué y dijeron no sabemos para qué lo vamos a comprar para qué lo vamos a usar no sabemos pero que esto tiene su interés que coges un papel lo pegas tal tal pero esta idea del postmoderno como una suerte de posit que es una idea que propone Carlos Escolar y la relación de estas dos cosas ahí está el inventor del posit que se puso un posit en la frente como diciendo es una buena idea pues me parecía que era fundamental yo creo que tiene que ver y aquí lo vamos a dejar con lo que sería una pragmática de las partículas lingüísticas y falta una perspectiva que sería que habría que aplicar una hermenéutica de la transformativa de la gravitación cuántica a Banksy pero esto es muy duro para la ecuatura del círculo esto lo hizo ya Alain Sokal ¿qué es lo que tiene Banksy que me parece que es tan atractivo? La pegajosidad es un artista pegajoso como el posit y sobre todo es un artista que está su obra muy marcada por lo pegajoso que es cuando empiezas a buscarle aunque por ejemplo en esta aplicación en Pictoline que nos ofrece es una red social que nos ofrece formas divertidas de actualización de información solo hay una búsqueda de Banksy cuando buscas Banksy que es quién es Banksy y el desvelamiento de su anonimato para convertirlo en un personaje concreto es decir Pictoline lo reduce a la cuestión del desvelamiento del anonimato Juan Ramón Jiménez en su prólogo a los cuentos largos creados en 1917 dijo que cada vez me parece peor la pintura grande la música grande la escritura grande tan pesado me parece un poema largo como un discurso la vida no es larga sino que la vida es intensa en esa idea del arte mínimo me parece que Banksy no está a la altura pero ofrece algo muy cercano a lo que fue las migraciones de los little people de Charles Simmons que hizo en Nueva York que es una de las intervenciones en mi opinión más bellas que se han hecho sobre arte mínimo o también se podría poner en relación con algunos trabajos como serían estas piezas de miniaturización de Slinkaku e Isaac Cordal que son dos artistas que han creado el proyecto del Miniaturas Street Sculpture que son piezas en miniatura que las hicieron a partir de muñecos de máquinas de estas de ferrocarriles de juguete en las que aparecen sentados en un trozo de pollo de Kentucky Fried Chicken o comemos ahí pegándose un chicle en el zapato o esta que me parece muy brillante es una hoja en la que están haciendo un grafite una figura pequeña diminuta que apenas se ve que me parece que tiene que ver esta miniaturización con otra forma de entender el graffiti o el street art sin duda tiene que ver con la idea de la postal o con la aparición de la postal y como aparecieron las postales y con las postales apareció también una cierta especie de iniciación del arte y de la estética kits desde el 17 al 19 pero sobre todo es necesario hacer una especie de punctualización para cerrar de qué es lo que considero la cuadratura del círculo bankseana por un lado Banksy cuanto más vueltas le doy más me parece un artista vamos a decirlo así rápidamente del marco es decir me parece que es un artista en el que el tema del marco y el enmarcado es decisivo y en muchas de sus acciones ha trabajado insistiendo mucho sobre el marco por ejemplo en esa pieza magnífica la del medio que es un cuadro dado la vuelta y por detrás ha dibujado esa bailarina y en la cuerda para colgar la pieza parece que está bailando haciendo acrobacias como una funambulista esta es una pieza también de Banksy en la que están conversando estas dos figuras estos dos personajes y sobre todo le está diciendo el uno al otro dice bueno aquí lo más interesante es que una obra tenga un gran marco de oro es decir que tenga un marco que sea un marco gigantesco esa idea de salir del marco y regresar constantemente al marco es un tema muy bankseano tan Banksy como que tal vez uno de los mejores Banksy es el que hizo o el que se le atribuye en San Sebastián se presentaba la película saliendo atrás de la tienda de los regalos y apareció el Banksy de San Sebastián ese es el de abajo y nada más aparecer ya lo vandalizaron es decir le caieron muchos tag por encima vi un artículo que decía que el alcalde debería tomar cartas en el asunto e irle en persona a limpiar el Banksy porque es la mejor obra de la ciudad de San Sebastián es decir esta cosa de que nos han jodido el Banksy pues de repente ha ido ganando esta idea de que están enmarcando la pintura de la pared es decir que está enmarcando pintura que está enmarcando el propio muro y como han caído tags por encima de él lo que es cierto es que cuantas más vueltas le das a Banksy y al modo de enmarcado de lo banksiano sobre todo se da cuenta uno de la gran capacidad que tiene para elegir el emplazamiento es un maestro del emplazamiento es decir los lugares que ha elegido son lugares buenísimos el emplazamiento que es el lugar de las preguntas esa famosa cuestión heideggeriana y sobre todo el emplazamiento que es la clave Banksy lo dijo el emplazamiento es la clave el graffiti no lo es es el emplazamiento por eso va a hacer ese famoso graffiti que dice la clave para hacer gran arte es la composición dice y la composición es la composición de la ruina es decir la composición del propio emplazamiento y es un emplazamiento que tiene que ver con una forma de mirar que Banksy no es que herede pero que ya estaba establecida previamente sobre todo en los debates como he dicho sobre la condición teatral del arte y la crítica del arte literal ya en los años 50 Tony Smith sacó a unos alumnos de la escuela para llevarles a visitar una autopista en construcción en New Jersey y les hizo que percibieran la autopista como una escultura de arte contemporáneo él allí en esa visita nocturna entraron ilegalmente en esa autopista en construcción dijo esto no es una obra de arte pero ha hecho que tenga sentimientos que jamás tuve en relación con una obra de arte aquí aparece dijo Tony Smith una nueva frontera para la estética este texto de Tony Smith irritó a Michael Fried que escribió su famoso texto contra Tony Smith pero también de paso contra los grandes exponentes del literalismo y la teatralización que eran los minimalistas y esta discusión entre Smith y Michael Fried fue la que obligó a Robert Morris a escribir sus famosos ensayos Notion Scalton Notas sobre la escultura y a Robert Smith un tour por los monumentos de Passaic yo creo que se podría leer algún día a Banksy en esa clave como alguien que hace una suerte de teatro del muro que piensa la frontera del arte y que sobre todo lo piensa en un momento en el que se podía decir que se produce un declive de la soberanía del arte está el famoso libro de Wendy Brown Estados amurallados soberanía en declive pero el declive de la soberanía y de la autonomía del arte o la soberanía artística es lo que Banksy ha sido sobre todo capaz de subrayar pero también dirigiéndose al muro como sabéis al muro de Israel con Palestina con Gaza y Jordania y todos los análisis y todos los trabajos que hizo allí a pesar de ello cuando hizo la famosa invitación a otros grafiteros para ir a los territorios de Palestina en el año 2007 perdón le atacaron muy duramente de hecho ya colgué algunas frases de esta dijeron o le dijeron que en realidad lo que era Banksy era un artista cool hay un texto de Blom en TED Internet que dice oh Banksy eres tan cool en realidad eres tan cool que terminas por ser un maldito retardado con tus idioteces políticas liberales eres tan valiente como para entrar en Palestina y en Israel y vandalizar los muros pero lo que has hecho no es vandalizar los muros has dibujado en espacios periféricos no has sido capaz ni siquiera de ir al muro porque no te has metido dentro de Gaza en esa mierda porque eres le dicen un completo idiota y porque te podían ser ejecutado podías ser ejecutado por ser un colaboracionista le acusaron de hacer tareas de embellecimiento fue una de las acusaciones que tuvo cuando estuvo allí y tal vez el Hotel del Muro este hotel que hizo es una de esas bromas en las que el tiro le pudo salir fácilmente por la culata pero tiene una gran capacidad para salir de sus propios fracasos sobre todo porque es un gran artista de la ruina es decir es un artista que está constantemente dando vueltas al tema de la ruina a la ruina y a la guerra y al campo de la destrucción es un gran profesional del sabotaje y casi podríamos decir del autosabotaje un profesional de la táctica de lo cotidiano en el sentido de Michel de Sector un gran analista de la condición del arte en estado de sitio como cuando fue a Nueva Orleans después del huracán Catrina y allí inició una batalla contra un personaje que se llamaba el Fantasma Gris este era un personaje de la ciudad que se dedicaba a tapar grafitis y tags con pintura gris y él creó esta figura del Fantasma Gris atacándole como que tapaba pero tapaba incluso pintadas que tenían un carácter pacifista o se inició ahí toda una polémica también en ese sentido Banksy es una especie de metagrafitero por ejemplo cuando defendió a Tox que era un grafitero al que estaban juzgando y le pedían pena de cárcel y él salió en defensa suya o cuando también empezó a plantearse toda la cuestión de cuánto le debía Banksy a Black Lerrat estas son grafitis de Black Lerrat y versiones de Black Lerrat por parte de Banksy Banksy ha dicho siempre que le reconocía y la admiraba pero es que Black Lerrat y algunos han dicho bueno no es que le reconozca es que directamente en muchos casos le copia y todo lo que había hecho ya Black Lerrat con stencils o las polémicas con King Robo y como también él fue entrando en polémicas con otros grafiteros tapando dibujando encima de ellos siendo a su vez modificado en una escritura que podríamos decir que es como escribir en el muro homérico aquí tomo la película Quiet Man el hombre tranquilo esta escena en la que entran en la habitación después de la noche de bodas y ven la cama hundida y dicen homéric esto ha sido homérico ha habido aquí un polvo homérico y en realidad es que no ha habido polvo ni nada sino que han roto la cama discutiendo y esta dimensión homérica como un tiempo esta es un gif de la película Quiet Man que es el tiempo para luchar Charlie Brooker y este tuit ya lo puse dijo en The Guardian que no le interesaba nada y subió ahí el tuit que no le interesaba nada Banksy dijo Banksy es sin ningún lugar a dudas un provocador aunque se suele mostrar dijo Charlie Brooker como un genio montado sobre la orilla del presente bueno esta frase de Charlie Brooker como sabéis el creador de Black Mirror me llamó muchísimo la atención sobre todo porque cuál es esa orilla del presente de la que habla Charlie Brooker en realidad no es una orilla es una suerte de esfera es una esfera casi en el sentido de Pascal una esfera espantosa así lo tomó Borges cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna en este sentido la esfera del arte de Banksy es una esfera en metamorfosis como la esfera metamórfica de la que hablaba Josh Poulet por cierto un ensayista al que le dedica unas muy brillantes consideraciones Foucault en su conferencia sobre Sade de los años 60 y en su conferencia sobre la locura del 63 y habla allí Poulet y también Foucault a propósito de Poulet de Chardin del homobula de somos una pompa pero sobre todo de ese chardin fantástico de las cartas del Naipes del castillo de Naipes levantando un castillo de Naipes por cierto y cuando venía para la conferencia me llegaba la invitación de Chema Madod con este castillo de Naipes apuntalado y esta idea de que los castillos de Naipes contemporáneos tienen que ser apuntalados porque si no se caen porque los castillos de Naipes contemporáneos se llaman la pirámide de Ponzi es decir este es el castillo contemporáneo y hay que decir con Banksy que o aceptas el mundo banksyano o tienes solamente una salida que es larga vida el terraplanismo es decir la defensa estricta del terraplanismo y en este sentido pensar a Banksy es pensar la esfera pública y como la esfera pública se combina con la red privada y como hay aquí unas metáforas que son estas de la cuatura del círculo que tienen que ver con sentido o sobre verdad y mentira en sentido extramoral y como las máscaras de Banksy tienen que ver con lo que llamaríamos los círculos viciosos y sobre todo esas capuchas ese modo de encapuchación de taparse y de buscar el anonimato y también como esas capuchas de Banksy son en cierta medida una modificación de las gorras y de las capuchas de los chaps de la estética chap a la de que dedicó un libro muy comentado en su momento Owen Jones pero sobre todo el estar camuflado el estar con la capucha de Banksy es una respuesta al capitalismo de vigilancia este es uno de los grafitis más conocidos de Banksy una nación bajo el circuito cerrado de televisión y tiene que ver con ese capitalismo de la vigilancia y también como se tapó el famoso grafiti de una ciudad bajo el circuito cerrado de televisión o el que hizo de qué estás mirando una cámara de vigilancia que estaba vigilando en realidad a su vez una frase de qué estás mirando pero sobre todo con esa idea de como dice Banksy de que uno tiene en realidad que ser protegido de los que le protegen como la famosa frase de Watchmen de quién vigila a los vigilantes y esta idea de ser vigilado o de protegerme de los que me protegen que es casi la frase de Bárbara Kruggen protégeme de lo que quiero es decir protégeme de mi propia condición del deseo y esa especie de obsesión de Banksy por la vigilancia como si fuera alguien que quiere ser grabado infraganti un grafiti es decir que quiere ser grabado mientras hace un grafiti en una especie de círculo vicioso círculo vicioso del grafiti y esa dimensión del círculo vicioso que desafía a la vigilancia y a su vez quiere ser vigilado y quiere ser retratado que tiene algo de presentación del grafitero como el huomo criminal el gran criminal esta es una de las famosas imágenes de César el Hombroso de César el Hombroso del hombre criminal esa especie de fisiognómica esa fisiología o también los grabados que hizo Elisa Farham una regente de una prisión de mujeres presentando los rostros de las internas para crear una frenología y ver la dimensión criminal de esas mujeres se trata por tanto en Banksy de ofrecer una especie de meditación sobre el espejo vigilante esta es la serie Paparazzi sobre los paparazzi sobre los paparazzi de Banksy muy cercana al colectivo Not Voted estos del Not Voted son un colectivo que se llama Surveillance Camera Players que lo que hacen son acciones delante de cámaras de vigilancia tratando de saber si alguien reaccionará si aparecerá alguien que esté mirando las cámaras de vigilancia y así pues hacen como distintas acciones y al final nunca aparece nadie le preguntaron a estos que por qué hacían esto y dijeron pues por nuestro propio lema porque estamos aburridos pero nadie viene a detenernos es el peor destino de un vándalo estás haciendo una cosa vandálica y nadie viene a detenerte estás ahí haciendo el chorra recuerdo también una artista muy amiga mía que hace unos años propuso que se iniciaran amplias acciones de folleteo en los cajeros automáticos o en los cajeros de circuitos de televisión de televisión y que dentro de esas cabinas pues allí se hicieran actos así sexuales y grandes orgías para ver si venía alguien a detenerte y entonces después de estar creo que dos semanas dijo es que estamos agotados llevamos toda la semana folla que folla y no viene nadie o sea como que lo ven y dicen ah pues muy bien sigue ahí o sea tú tú a lo tuyo es decir esta sensación de que estás haciendo algo transgresor pero que nadie lo está mirando y aquí es donde llegamos a la madre del cordero es decir ese tema de la cuadratura del círculo que como hemos dicho es como algo que no tiene ninguna posibilidad o no parece que pueda ser resuelto la cuadratura del círculo sin escuadra compás y cartabón se puede hacer como sabemos todo con un tricórneo ya lo presenté en otra ocasión que es el famoso Banksy gallego en el que pasaron de los bobis del famoso los bobis besándose a los guardias civiles besándose bueno fue Ramón Gómez de la Serna tenía la esperanza de que esta conferencia fuera en la sala Ramón Gómez de la Serna pero está aquí debajo no estamos en la Valle Inclán como sabe Gómez de la Serna dijo el problema de la cuadratura del círculo se resuelve con un tricornio que es la única razón la única razón para que la guardia civil lleve el tricornio es para que sepas que no te puedes negar a lo que te digan no, no yo no he hecho esto perdona mira el sombrero no ves lo que llevo en la cabeza un tricornio de charol parece un zapato pero me he puesto esto porque es imposible es decir imposible pero real esta dimensión es imposible pero sin embargo es real es un sombrero disuasorio paso a la guardia civil coño no que no por favor que vas a hacer no abren la puerta ya nadie porque no llevan el tricornio llegan con sus gorritas todo guays no sé qué pues no te abren pero como llegaran con el tricornio verdad de charol abran coño abres vienen con el tema de la cuadrura del círculo lo van a resolver tú estabas ahí sin compás ni cartabón coges el tricornio y haces la cuadrura del círculo perfecta es decir que tiene una resolución absolutamente perfecta pero también la cuadrura del círculo me parece que se resuelve perfectamente en este graffiti en el no hacer grafitis o en este prohibido aparcar sobre todo recordando como dice Banksy que los grandes crímenes del mundo no son cometidos por gente que quiebra las reglas sino por la gente que sigue las reglas es la gente que sigue las órdenes la que lanza las bombas y masacra las aldeas este es uno de los mejores grafitis de la historia del graffiti ¿no? como sabemos prohibido fijar carteles responsable de la empresa anunciadora es un graffiti es un graffiti que impide otro graffiti salvo ese que es un gesto de propiedad de la pared por tanto ese momento de la cuadrura del círculo es que ante un graffiti como este solamente puede decir don't worry be happy es decir voy a estar feliz porque ellos ya han hecho el graffiti es decir usted es también parte de esta farsa esta es una fórmula de Banksy en el libro que he traído aquí al comienzo el que escribe el libro que se llama Patrick Potter lo suelta y es que somos parte de esta farsa como dije en el último de los conciertos de los Sex Pistols soltaron esa frase no tienes la sensación de que te han engañado siempre esa es la indignación que transmite Banksy una indignación específica una indignación de su época y en este sentido una de las mejores obras en mi opinión o más características es lo que hizo justamente hace 10 años es decir en el 2011 cuando participó en el Occupy londinense que fue un Occupy SLM como si fuera el Occupy Colhas el Occupy de la escala y lo que hizo en ese Occupy fue presentar una versión del Monopoly es decir del juego del Monopoly ese juego del Monopoly que fue creado hace ya mucho tiempo en el año 1903 descubrí hace un tiempo que parece ser que en Dinamarca cuando estaban juntos Benjamin y Brecht jugaban al Monopoly y se entretenían jugando al Monopoly esto realmente creo que es la mayor cosa para entender qué es lo que estaban haciendo en aquellos años el juego en el año 1903 la creadora del juego Lissi Maggi le preguntaron de qué trata el juego el juego no se llama Monopoly se llama Land Loss Game el juego del casero el juego del propietario bueno y ese Land Loss Game Lisa Maggi dijo este juego revela que el capitalismo apesta esa era la lógica del juego inicialmente es decir ella cuando lo presenta en la oficina de patentes es una crítica del capitalismo el objetivo era mostrar la codicia del capitalismo y cómo la codicia de los capitalistas empobrece a las gentes en la ciudad y cómo había que aplicar ella dijo un impuesto incluso dijo a los Robin Hood sobre el valor de la tierra años más tarde fue cambiando la versión del Monopoly el Monopoly ya no significa esto el Monopoly sirve únicamente para joder a los demás como todo el mundo sabe en el Monopoly no hay placer mayor yo hace mucho que no juego el Monopoly que es tener tus casitas en la calle Serrano y verte ahí con tus casitas y las otras gentes que tienen en Lavapiés y como sabéis el Lavapiés valía cuatro gordos y tú cuando caían en tu propiedad les pegabas un palo que los jodías es como que tenías una tienda de Gucci y de Armani cuando entraban los dos tenían un kebab en Lavapiés tú tenías un pedazo de tienda para robar allí en la puerta de tu casa entonces cuando caían y sobre todo ese momento en el Monopoly que era cuando estabas en la cárcel que era un poco a los Rodrigo Rato que te sentías bien en la cárcel como que te empoderabas en la cárcel o lo Bárcenas como diciendo sé fuerte Bárcenas porque realmente cuando estabas en la cárcel los otros seguían dando vueltas es verdad que no cobrabas en tus sitios pero veías como se jodían entre sí entonces en ese momento mientras estabas en la cárcel se estaba realmente cómodo en la cárcel y este momento del Monopoly como lo presentó allí me parece una pieza realmente buenísima y Banksy seguidor estricto de Proudhon porque parece un lector de Proudhon bastante rudimentario dice que el crimen contra la propiedad no es un verdadero crimen por eso él va a defender con Picasso que los verdaderos artistas no imitan sino que los verdaderos artistas roban si Banksy es un pensador es un pensador en el sentido de su obra El Bebedor El Dranker esta fue una obra de Banksy que fue robada por un activista político un tal AK-47 que pidió un rescate por la obra como que secuestró la escultura y dijo un rescate por la obra pero Banksy dijo sí voy a dar un rescate ofreció dos libras el otro no lo aceptó dijo vale más dijo que va te doy una si quieres o sea que fue reduciendo el pago del rescate finalmente le robaron al propio AK-47 la escultura que la tenía en el patio trasero de su casa o sea que andaban robando este pensador este Dranker de Banksy se lo llevaban de acá para allá termino bueno como sabemos la obra más conocida de Banksy es esta de la niña la niña con el corazón que se lo lleva el viento esto que diríamos lo que el viento se llevó y solamente se puede decir una cosa es una obra penosa es de pena es una obra horrenda es normal que sea la más popular porque es que es vomitiva es nauseabunda por eso la trituraron porque es que no se aguantaba era lamentable y como sabéis Banksy tiene un link en el que explica que falló el mecanismo cuando lo descolgaron y él hizo de hecho una versión de esa en su estudio en el que se tritura hasta el final bueno no me lo creo es decir en realidad parece que era bueno que se detuviera allí porque eso hizo lo que tornara al marco la obra sobre todo lo que hizo que la obra fuera como se dice una amenaza tolerable usted repito es una amenaza tolerable y si no lo fuera así ya lo sabría es un artista y termino de la heterotopía del muro ha hecho recientemente esta obra fantástica el vídeo es buenísimo en la prisión donde estuvo encerrado Oscar Wilde que la querían desmantelar y realmente pues hizo esta salida de Oscar Wilde con la máquina de escribir y escapándose del espacio de la reclusión y Banksy es sin duda uno de los grandes artistas del chiste onírico casi del chiste onírico freudiano cuando estaba preparando esta conferencia en estos días de semana santa pues me dio por volver a leer el rey liar porque me parecía que qué mejor cosa mientras uno está trabajando sobre Banksy que leer el rey liar y hay un pasaje en el que dice el rey liar es el famoso pasaje de la tempestad buenísimo dice mi razón empieza a confundirse venís niño mío esto se lo dice al bufón cómo estáis tenéis frío yo tengo frío dónde está la choza amigo mío hay una frase del rey liar quien tiene algo para protegerse la cabeza tiene la choza en la que va a poder descansar hasta el final de sus días nuestras necesidades dice el rey liar producen un arte extraño que puede transformarlo como un imprecioso venís a nuestra choza pobre bufón pobre pillín una parte de mi corazón está llena de compasión hacia vos sin duda un arte extraño el de Banksy un arte extraño que surge también de la relación entre claustrofobia y agorafobia esta es la acción que hizo Banksy durante el confinamiento que es el cuarto de baño en su casa y el artículo era Banksy la lía en su cuarto de baño como que ya no podía salir es también interesante porque hay como cinco rollos de papel higiénico se ve que también se aprovisionó en el momento del primer confinamiento que buscó que no le faltara papel higiénico y ahí aparecen las ratas es decir dentro de su propia casa jugando dentro de su casa bueno como decíamos cuando comenzábamos quien dijo que la ecuatoria del círculo era imposible o es imposible en realidad sí que es posible sobre todo es posible si uno se pone a pensar qué significa el número pi pero sobre todo se puede hacer como he dicho con un tricornio ayer escribí para que me mandaran el stencil originario con el que se hizo el graffiti de Galicia porque dijeron porque cuando vine aquí expliqué cómo se hizo pues no sé qué como grandes dudas pues aquí está la prueba documental es decir los tres los stencil que permitieron hacer el graffiti de allí y sobre todo hacer esta versión española de auténtica cuadratura del círculo y tal vez lo que Banksy ha sido capaz de enseñarnos es que hay un camino cada vez más importante que es el camino que lleva del muro al muro o el camino que nos lleva del street art y del vandalismo al destino ruinoso de la red social este que sale aquí es un graffiti que se ve como veis pone es un pene y dice que es la recomendación algorítmica que te ha dado internet por lo que sueles ver en tus búsquedas en Google muchas gracias perdón como siempre más extensas mis conferencias de lo que yo mismo puedo imaginar bueno muchas gracias Fernando por tu intensa intervención y como siempre plagada de conexiones y de y de referencias para quien quiera tomar nota bueno este o si si Banksy es un es un síntoma de los tiempos es un detonante para el pensamiento y la conversación desde la escuela sur y desde el círculo sí que lo que nos interesa es promover la conversación que tendrá continuidad como decimos en los siguientes lunes así que vamos tanto Covadonga como yo tenemos muchas cuestiones pero cedemos los poquitos minutos a la hora y el toque de queda ¿no? por si por si hay alguna pregunta entre los asistentes y por ahí sí por favor ya que estamos en el círculo ya que estamos en el círculo espera hay un micro hay una palabra pedida detrás de ti también ya que estamos en el círculo a lo mejor tiene aquí la cuadratura Banksy si empieza contra la propiedad y la posesión y los museos como institución acaparadora de arte que no es su arte cuando una entradita se paga así en el círculo de bellas artes me parece que va indicando que se termina y que acabará con el sistema acabará en el sistema de entrada cobrar para pasar y si no no se entra más o menos es que es una entradita cara ¿eh? para ver a Banksy gracias gracias a ti si hay que decir que ahí tiene que ver con aquello que se hace con Banksy es decir que con aquello me refiero con aquello que se hace con Banksy en el sentido que como creo que sale por todas partes la exposición entra dentro de eso que se llaman no autorizadas ¿no? es decir o es un trabajo sobre Banksy a partir de Banksy Peyo Riaño y Eduardo Maura estuvieron sobre todo Eduardo Maura hablando del modelo expositivo ¿no? que tiene el proyecto de Banksy sobre el que se pueden hacer muchas consideraciones pero si te diría que entra dentro de unas lógicas en las que el propio Banksy en la manera que puede se resiste a ciertas lógicas es decir que él como sabéis hace sus exposiciones hace sus proyectos a veces proyectos como Dismaland que no son meramente una exposición donde por cierto también había que pagar un pedazo de entrada bastante seria es decir que en Dismaland el precio era un precio bastante gordo y hace los proyectos suyos y luego se hacen muchísimas exposiciones o ciertas exposiciones como esta que ha tenido también mucha repercusión y éxito que son a partir de Banksy tratando de contextualizarle y darle una lectura determinada es decir y también evidentemente como una búsqueda de una financiación en momentos en los que una institución como esta que es de los socios y que pues tiene que financiarse es decir que yo creo que ahí podemos entender que Banksy es usado utilizado pero no es un no es un proyecto diseñado por él ni montado por él y en ningún momento yo creo o no creo estoy convencido creo que en las propias exposiciones en la propia presentación de la exposición aquí en el círculo se aclaró en todo momento que era un proyecto curatorial en el que se quería mostrar cuál es el alcance cultural y estético de Banksy y hacia dónde se podía llevar el debate que como tú dices tal vez tenga que ver con el precio de las instituciones y el precio de los museos y el precio de las entradas y el carácter gratuito o no cuánto pagamos por ellas pues es un debate importante pero digamos sí tenemos que entender que no es Banksy el que lo genera sino que es la institución el que cobra esa entrada y también la empresa curatorial o la empresa de gestión cultural que lo organizó pero sí bueno tiene que ver con esos fenómenos de cuadratura y de escuadramiento del círculo y cuando es curioso porque yo cuando claro ahí en la inercia hoy en la vanguardia pues salía la noticia de que yo me dedicaría a cuestionar el modelo de esta exposición es decir que había un artículo que decía el profesor Castro vendrá y cuestionará el modelo de la exposición no no es esa la cuestión que me interesa me interesa más lo que sucede habiendo ya hablado de ello anteriormente de la exposición lo que sucede y creo que es el debate que querían plantear de cuál es el margen de maniobra que tiene un artista como Banksy que a su vez hay que decirlo es mirado en muchas ocasiones desde el sistema institucional del arte con mucho desprecio es decir que lo que es el modelo museístico es decir me refiriéndonos a por ejemplo museos desde la Tate Modern al MoMA o al Reina Sofía no les gustaría verse mezclados con Banksy es decir que no parece que fuera el típico artista que estuviera muy en el orden de los intereses de Nick Serota por un lado de Todo Lío o de Manuel Brujaville es decir que rápidamente irían a un juicio de decir no, no, no es arte es como mercado sin entrar a pensar si a lo mejor ellos están jugando también con otra forma del mercado que es la comercialización de la documentación del arte crítico conceptual es decir que en muchos momentos a Banksy se le mete como en el gueto de un artista o de subastas con precios desaforados o del street art meramente o de galeristas que toman su obra y la ponen en circulación sin entrar en muchas cuestiones por ejemplo que me he tenido que saltar porque me pongo a preparar y tengo más material del que podía utilizar que es por ejemplo todas las acciones que ha hecho Banksy por ejemplo en una dimensión ONG es decir porque es tal vez uno de los artistas que más dinero o uno de los artistas que de una manera constante ha estado haciendo que la venta de sus obras revierta en proyectos sociales todo lo que hizo en el 2007 en Palestina fue un dinero con todos los grafiteros que fueron destinado a financiar cuestiones educativas para niños palestinos y se mandó a la universidad a más de una treintena luego en Bristol la ciudad suya originaria dio una cantidad enorme de dinero de venta de su obra para Oxfam y también la venta de la obra icónica del niño con la enfermera Superman son también varios millones de dólares los que ha dado a los hospitales y a los hospitales públicos es decir que estamos hablando también de alguien que en la relación con el dinero permanentemente está haciendo que una parte importante del dinero que llega a través de sus obras vaya también hacia ese tipo de situaciones no parece que sea lo que habitualmente vemos es decir no tenemos mucha noticia de que Tapies hiciera obra de esta índole y muchos de los artistas crítico-políticos algunos de los cuales han sacado bastante dinero no tenemos mucha noticia de que hayan hecho grandes obras de ayuda a lo público se han capitalizado digamos que a Banksy se le está mirando siempre con el rasero de aplicarle compartimentaciones cuadraturas y estabilaciones de las que él trata de escaparse y yo creo que lo hace a veces con la brillantez con la que lo hace cuando se escapa como se escapa Oscar Wilde de su prisión pero bueno lo que planteas me parece interesante que es el debate que tuvimos ya en cierto sentido te animo también si quieres ver lo que decíamos en la otra ocasión que es ¿qué supone The Street is a canvas que yo dije que a mí ya de entrada no me gustaba el título entre otras cosas pero no es que no me gustara el título no me gusta el concepto que el título incluye porque The Street la calle no es un lienzo es decir yo creo que es ahí donde estaría la discusión digamos que yo sostendría más si la del precio pero me lo plantearía también como cuando voy a ciertos museos donde el MoMA que también tienen algunos museos que tienen entradas también muy fuertes y que tienes que pagar pero sobre todo si lo que se está es reduciendo la calle a un lienzo y se está dando una versión pictorialista o demasiado pictoricista de Banksy perdiendo esa cualidad de intervención más performativa por ejemplo cuando hemos visto ese camión con los cerdos y los animales de peluche que hizo recorrer por la ciudad es decir yo creo que hay cuestiones también con cómo él señala la ruina de la ciudad es decir cómo señala espacios deteriorados de la ciudad su pieza en Detroit es alucinante es decir él ha sido capaz de trabajar mucho sobre la ruina metropolitana con una brillantez que yo creo que no se le reconoce y yo creo que por eso planteaba como una abrir es decir la metáfora esta de la cultura del círculo es abrir el encuadramiento de Banksy para llevarlo a otro lugar o para tratar de pensarlo en otros círculos artísticos y en otros círculos culturales o en otros círculos estéticos que es el debate que en sur creo que es el que esperan que hagamos evidentemente si entra uno a todo lo que es la monetización la capitalización los precios que tienen en las subastas piensa que el propio Banksy qué es lo que pueda pensar de la acción de los not found token de los que quemaron el Banksy hay una declaración que tomaba hoy nota antes de empezar de un crítico que dijo bueno hablando de esto que hacía dice puedes hacer se llama Ocean Ward cuando se hizo la acción tiene un libro que se llama cómo entender el arte con demonios y dice puedes decir que cualquier cosa es una obra de arte esto es muy ready made pero si quemas un Banksy y luego quieres dinero por él eso ocupa un lugar bastante bajo en la escala del arte para mí es decir como sabéis ahora todo el mundo lo que trae es este rollo como ahora fascinado de el criptoarte no vamos a hacer criptoarte incluso ahora hay una feria que se acaba de poner en marcha hoy de criptoarte artistas del criptoarte español aparecerán como setas porque cuando cuanto más delirante es una cosa más españoles aparecen sobre todo en una vertiente española que es el español andorrano es decir ese momento andorrano que es un momento criptoartístico pues aparecerán un montón de artistas lol y eso ya no será la entrada de aquí porque el otro día yo quise entrar en el criptoarte y entonces dije coño me voy a hacer esto y me hice un tutorial y resulta que tienes que hacerte un monedero en ethereum en ethereum y entonces y cuando empecé a ver pues había que dar tus datos y pregunté yo quería tener un bitcoin era tan necio que pensaba que podía tener uno dije bueno uno para empezar como el que tiene un euro cojones no podías tener ni uno entonces como vas a apostar por una cosa que no tienes ni uno no es que vale mucho perdón y por qué es un potluck puro y duro perdón tú tenías la palabra muchas gracias muy interesante lo del bitcoin seguro pero a mí me gustaría hablar de este tema después de su última charla en relación a lo que ha dicho el compañero que me quedé con su frase de si a alguien le gusta que le robe entonces que venga esta exposición y teniendo también en cuenta lo que ha hablado antes de lo del robo galerístico y teniendo en cuenta hasta qué punto esta institución también podría ser cómplice de ese robo galerístico cuando hablamos de piezas sustraídas del espacio urbano que el artista no autoriza porque él está en desacuerdo pero aparte de eso ya cuando lo han presentado han dicho que a lo mejor dará que reír yo posiblemente tenga un sentido del humor diferente al suyo creo que hemos estado una hora y media o más de conversación en el que usted ha soltado un montón de referencias de estudiosos y de artistas muy interesantes pero que en muchas ocasiones eran pinceladas en relación con el tema o lo que en hablar popular se llama aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid además de eso usted estaba hablando de ese libro no sé qué investigación ha tenido sobre el tema qué cercanía tiene con el entorno de Banksy qué obras de Banksy ha visitado en realidad si usted estuvo en Dismalán Dismalán no valía menos no valía más de 10 libras yo sí que estuve yo estuve dos veces pero y eso es dinero si vale más entrar aquí y eso era un parque de atracciones que podías pasar el día entero cuánto costaba Dismalán caballero si es que yo ni recuerdo cuánto pagué por eso le digo que eran menos de 10 libras o sea era súper asequible no era una cuestión de 20 libras siquiera ¿sabes? Sí creo que eran 17 pero bueno menos de 20 libras menos de lo que vale la entrada aquí seguro vamos luego creo que cuando usted está hablando de que Belén la obra de Belén es una cagada impresionante o que la niña con el balón es penoso y lamentable también me parece como muy gratuito ¿no? yo vengo de ser discípula de 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 Francisco Calvo Serrayer no me imagino a mi profesor jamás en la vida haciendo una sentencia como tal sobre todo sin justificarla después yo difiero creo que Belén el portalito de la ciudad de Belén es una obra que tiene un montón de contexto y tiene un montón de sentido y quizá ahí es cuando usted le patina al inglés cuando usted habla de place como lugar como marco más que enmarcamiento se entiende como contexto y si después de la última algo ha debido de leer al Suso se le oye hablar de la teatralización y todo esto esto es un concepto que viene del Suso 33 pueden ustedes visitar gratuitamente en el CEAR de Fuenlabrada la obra que se la exposición que se vuelve a abrir de la ciudad como arte urbano interreglación la ciudad como escenario y todas estas cosas pero me parece uno que es a esta gente que ha venido a saber más del tema les ha debido dejar bastante vacíos porque ha hablado de lo que usted sabe pero de este tema en pinceladas segundo me parece muy injusto que usted hable de la labor social de Banksy en los comentarios a la pregunta de mi compañero ha estado una hora y media hablando de él y no ha podido mencionar eso en ningún momento no tiene validez el contexto performántico es la base pero es que claro si hablamos de una persona que no sabe escribir graffiti que se pone con dos F's ni graffiti ni tal que nosotros diferenciamos entre pintada graffiti street art y arte urbano esa fue mi tesina del 2004 estamos en el 2021 vale que no la publiqué pero vamos que utilizar los términos con corrección es importante si quiere dar una imagen de un artista por favor incluyas todas sus partes no las saquen comentarios tercero implíquese realmente quiere hacer referencias perfecto dele su tiempo profundice pero no se dedique a es como un trilero del lenguaje pone un montón de referencias en la mesa y un montón de términos pero realmente los está pasando de pincelada me parece que es una falta de respeto al artista pero me parece que también es una falta de respeto a nosotros que hemos venido a escucharle sobre todo a esta gente que todavía está estudiando porque yo ya me he quitado no sé hasta qué punto cree usted que estas afirmaciones de cagado impresionante son justas hasta qué punto cree usted que esto es coherente y hasta qué punto usted cree que esto se podría haber hecho mejor bueno lo podrías hacer haber hecho mejor tú indudablemente porque creo que te reivindicas para hacerlo tú pero tienes la mala suerte que me lo encargaron a mí pero también es bastante curioso el uso que haces del nosotros o del colectivo que te presentas como portavoz del colectivo de gente que está escuchando una conferencia que es algo que creo que es bastante interesante que te lo hagas mirar en el sentido que tú das tu opinión opinión que me parece sencillamente pues bueno autocelebratoria remites a una tesina tuya que no has publicado entonces se supone que yo tengo que hacer una investigación de un libro que ni siquiera está publicado que tendré que buscar sí así intervenido si me permite este contexto por otro lado haces toda una especie de juicios de valor o descalificación diciendo bueno me llamas y me encanta que me llames un trilero el mejor de mis amigos era un trilero que era Juan Muñoz que todos son pinceladas no me dedico a la pincelada que son referencias que no tienen utilidad que el concepto de teatralización lo tomo de Suso no de Michael Fritt o crees que Suso inventó el concepto de teatralización no es un concepto que sacó Michael Fritt sí no vuelva los ojos del revés presta un poco de atención igual que me has pedido a mí que preste atención presta atención también dices que te gustaría que diera esta conferencia a Calvo Serra Ayer del que yo fui sí o que no la daría así tu profesor Calvo Serra Ayer bueno pues un homenaje a Calvo Serra Ayer al que yo le tengo gran respeto y del que fui gran amigo pero evidentemente Calvo Serra Ayer no eran estos temas ni siquiera temas en los que él hubiese publicado nada ni fueran temas de su interés cuando yo digo sí cuando yo digo cuando yo digo que me parece una cagada una pieza tengo tanto derecho a decirlo como tú a decirme a mí que soy un ignorante que me patina el inglés que ignoro los conceptos que ignoro las categorías o que no he visitado las obras o la he desconocido bueno sencillamente pues entiendes que eso me parece perfecto no te ha interesado la conferencia tienes que dar tu opinión tienes que promocionar una exposición que está en el CEART que por cierto pude ver dado que estuve montando la exposición de Santiago Talavera teniendo presente esa exposición que me parece una de las exposiciones más horrendas que he visto en tiempo una exposición verdaderamente lamentable una especie allí de auténtico corralito es decir una especie de establo del graffiti más nauseabundo solamente entrar allí y ver las obras ya secas uno de espaldas y realmente bueno de entrada está el grafitero de cuyo nombre no quiero acordarme del faro de ajo el tal Okuda con lo cual ya cuando entras allí ves todo aquel desastre todo puesto de esa manera dices mira para esto mejor ni venir es decir es una exposición que me parece una catástrofe por tanto hablas de ese nosotros como de una especie de clan de los conocedores del graffiti te diré que también se puede escribir en nuestro idioma graffiti con una F y que aparece constantemente con lo cual tú dirás se puede escribir con una F con dos pero se puede escribir en español graffiti con una F por tanto no digas que me patina el inglés te patinará a ti el español pero solamente te quiero decir una cosa vienes un poco a reiterar las consideraciones que ya hiciste en otro momento me parece bueno que sea una especie como de ya vi de volver a repetir las cosas pero te diré algo te puede parecer todo lo bien o todo mal te puede parecer que hago pinceladas o que tomo ideas sueltas lo que estoy diciendo en ningún momento y lo anuncié antes de empezar no sé si estabas en ese momento ya anuncié no iba a ser así lo dije una historia del graffiti no iba a ser una historia de Banksy lo dije con toda claridad y estabas ya sentada ahí o no lo has oído es algo tan sencillo como eso es decir nada más empezar dije que no sería ni una historia de Banksy ni una historia del graffiti por tanto tu objeción es que no ha lugar es decir no tiene nada que ver porque yo no me presento en ningún momento tú dime en qué momento me presento yo como experto en graffiti como representante del graffiti como estudioso del graffiti a mí me piden que haga una consideración y lo ha explicado David desde la Escuela Sur sobre cuestiones estéticas sobre cuestiones de teoría del arte y sobre cuestiones culturales que tengan que ver con Banksy y lo que estoy tratando de hablar es que tiene que ver con la cultura contemporánea y cuando he contestado al compañero la cuestión de la implicación en proyectos sociales como he dicho en una conferencia larguísima en la que tengo que ir saltando distintas cuestiones es algo que está incluido desde el primer momento es decir que es una cuestión que digo este tema gracias por la pregunta pero sí que es algo que me parecía interesante subrayarlo pero el tema central de la charla que dirás pues es fragmentario sí como la propia cultura contemporánea pero es un intento más de ver qué tiene que ver con toda esa cuestión de la cultura snack que con una cuestión de si yo entro o no a tomar el concepto de teatralidad de alguien a quien no tengo ni por qué referirme porque no entra en el campo de mis intereses es decir que tú vengas a hacer esta especie te diré por otro lado pues de acto de desacreditación pues bien a mí que me llames trilero para mí es un elogio es una interpelación ideológica es decir no es algo que me vaya a molestar que me digas que otros profesores no habían empleado esta terminología pues bien y que no te hagan gracia mis chistes es que ni siquiera son chistes es decir yo no vengo aquí a hacer el club de la comedia como decía Ángel González al que tuve mucho más aprecio todavía que a Calvo Serra ayer cuando di una conferencia dice he venido aquí a dar una conferencia no a responder a ciertas preguntas pero en cualquier caso me las he hecho y por educación te contesto creo que lo que me achacas o lo que me imputas me lo tomo como un elogio como un franco elogio es decir no entro desde hace muchos años a participar en cuestiones de guetos culturales no es el tema en el que yo me muevo y cuando hablo del emplazamiento pues hablo del emplazamiento en un sentido histórico-artístico que no tiene que ver con lo que tú dices sino en realidad como he señalado con los debates que vienen desde Michael Fritt Tony Smith Robert Morris Robert Smithson que te parece que son innecesarias esas referencias tú tienes las tuyas la exposición del CEART tu tesina el Calvo Serraíl que te lo dirigió los artistas que te interesan a mí eso no me interesa nada me parece perfecto que lo estudies ojalá publiques tu trabajo ojalá se convierta en el espasacalpe del graffiti estaré encantado de leerlo cuando lo publiques pero como te digo realmente lo que me dices me parece pues realmente algo que es interesante en esa cuadra del círculo pues que siempre tiene que haber círculos que ni siquiera hacen tangencia por tanto es tu reacción que me parece estupenda que es que te ha parecido que la conferencia es malísima pues oye me quedo encantado si salía aquí todo el mundo con una unanimidad soviética como tú decías es que ha habido un momento como realmente bíblico casi apostólico te daba pena que la gente en su ignorancia hubiesen quedado desorientados por favor tomad nota de lo que se dijo esa es la verdad del graffiti no vaya a ser que os vayáis de aquí con ideas absurdas de un trilero que os equivocó no, no lo que yo dije no tiene nada que ver ya lo dije ni con la historia del graffiti ni con la historia de Banksy por tanto hay una verdad revelada que es lo que dijo Suso lo que acabas de decir tú y esa es la historia del graffiti verdadero del emplazamiento y de lo que es el graffiti de cómo se escribe cómo se emplaza y cómo se desarrolla se ve que te molesta o te molestó desde el comienzo que se hiciera la exposición que valga lo que valga evidentemente el círculo no se sostiene únicamente por pensamientos quiméricos hay que pagar en cada momento cada una de sus actividades y es una actividad más cultural que se desarrolla en un establecimiento que no comete ningún tipo de robo y si es un delito que vengan y lo denuncien es decir que aquí ni el presidente ni el director del círculo ni un servidor que no soy parte del círculo pero me estaría dispuesto a acudir también a participar me declararía cómplice de esta exposición cuando dices que yo digo si alguien quiere que le roban que venga aquí bueno le pueden robar también hasta en el CEART y le pueden robar también en la puerta de mi casa es decir que hoy te pueden estar robando incluso cuando uno está hablando por boca de otros a lo mejor está robando la posibilidad de que otros digan otra cosa por tanto ya te digo lo que más me llamó la atención es que hablaras en un nosotros como encarnación de la voz del colectivo que a lo mejor el 80 al 100% de los que están presentes le ha parecido horrendo oye pues un éxito por mi parte horroricea a 30 personas en el círculo y a las artes el 5 de abril después del domingo de resurrección es decir que fue horroroso es decir Dios ha renacido y en el No Limit Angeri vino un conferenciante horroroso y dio con una camiseta deconstruida del Barça la peor conferencia de la historia del graffiti pero es que no era una conferencia de la historia del graffiti era una cuadratura del círculo entonces yo creía que se hacía con un tricornio pero ahora me parece que la cuadratura del círculo del graffiti se hace con la historia ortodoxa y verdadera del graffiti esto es lo que cuadra solo si participas de una forma de entender el graffiti que es la verdadera puedes cuadrar el círculo no lo sabía pero siempre es bueno participar en una misa más preguntas por el tiempo antes de que vengan los hombres del tricornio a echarnos a todos por horario por supuesto que nos quedan un montón de preguntas sobre la mesa cosa que nos alegra muchísimo y bueno en primer lugar agradecer a Fernando todo desde como el repaso que nos has dado al repaso no repaso a Banksy y sobre todo poner sobre la mesa esta apertura que es también sur artistas totales como Banksy y también mentes totales y destrozos varios o bueno tener aquí un muestrario de todo siempre bien estamos abiertos invitar a todos a que bien sea en sur o en otro lugar siempre sigáis estudiando que es lo único que no hace daño y de nuevo agradeceros vuestra presencia y bueno invitaros al siguiente lunes si habéis resistido a esta resurrección vernos el lunes que viene con Julia Ramírez será un placer y para seguir hablando de estas cuestiones más grafiteras urbanas advertir que estamos preparando más cosas que quizá bueno sean todavía más controvertidas con lo cual ahí quizá si yo venga la Guardia Civil así que muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a Fernando gracias a todos gracias a todos